No tenemos ni un problema Este es el problema, mira Ahora hay que sacar Este Este trae un, ah no suelta Pensé que iba a batería para sacarla Trae un estriado Con un candado Ah no, no iba a candado Bueno amigos, nos ha pasado un problema en la bajada que dimos Si han seguido los videos, estuvo muy fea El balero del copiloto aquí de enfrente Se desgranó y la barra viene golpeteando Estuve preguntando Asesorándome primero Me dicen que quite la barra y que deje la parte Que va aquí afuera Y que no hay ningún problema y sigamos adelante Eso es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a quitar la llanta, quitar lo demás Para poder sacar esa barra que nos viene golpeteando mucho ahorita Vamos a quitar la llanta Nos va a quedar todo ahí Tiene la llanta Es grande, se ve chiquita en el cheroque Pero es grande, es como la 32, 33 Es un llanto Bueno Bueno Vamos a moverla aquí por si acaso Pero ya tenemos allí El gato bien puesto con una ¿Cómo se llama lo que pusimos? Con una de esas bien puestas también Ahora por donde empezamos aquí A ver que afloja igual que los virlos Ahorita lo estaba apretando, lo estaba aflojando Se aprieta igualito que los virlos Se afloja igualito que los virlos Bueno amigos, una vez que quito los tornillos del sapo Ya lo Ya lo Ya procedo a A dejarlo ahí Para sacar esto Hoy Eso es lo que tenemos ahorita Ahora para despegar esto Nos vamos a aventar un tiro Bueno amigos A base de golpes aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Y para atrás Logramos sacarlo Ya está fuera Y ahora Tenemos que quitar Esto de aquí también Málgame, estos son Thor Y eso no lo voy a poder quitar ¿A poco no? Mira Este es el que se sacó Bueno amigos, los tornillos de aquí pensé que eran hexagonales O de, no Que eran de Thor Volteados Y no, son como tipo hexagonal Ah, no Es que tiene mucho sodio, así como este Como esta llave Es uno de media Ahora Vamos a ver cómo lo sacamos esto Bueno amigos Ahí salió Este es el balero de la masa, está bueno No tenemos ni un problema Este es el problema, mira Ahora Ahora hay que sacar Este Este trae un Ah, anda suelta Pensé que iba a tener para sacarlo Trae un estriado Con un candado Ah, no, no lleva candado Según yo lleva candado Bueno Este es el que nos andaba haciendo mucho ruido Vamos a armar nuevamente todo ya Así de fácil Me dijeron que dejara este No tengo ni la menor idea para qué Pero lo voy a dejar Este va agarrado acá En el rim, pero va a dar vuelta aquí o qué rollo A ver Este va aquí Este es así o qué Vale Ah no, así nada 와 va aquí así metido Ok, sale y dale Vamos a ponerlo Otra vez Entonces me dijeron que dejara este No sé para qué Pero yo hice algo en vivo Y la gente me dijo Que dejara eso No sé para qué, no, pero Como no se nada de mecánica Pues yo lo voy a dejar Y este Ahora Tiene que Que engranar para adentro Bueno amigos Ahorita que puse esto batallé mucho Tuve que volver a quitarlo Entonces voy a usar de guía Los tornillos Antes de pegarle Para que entre Porque como les digo batallé mucho Ahí está Así Y ahora sigue Otra vez el disco Esto ya quedó bien fijo acá con los tornillos El disco Y No sé si debo pegar Pero antes voy a poner esa tuerca Armamos igual Si sirve hacer en vivos En un en vivo me dijeron Cómo hacerlo Así es que Gracias a los que me dijeron Cómo hacerlo en el en vivo Para que vean Que me ve gente de todo tipo Mecánicos De todo Ya me asesoraron Y bien machine Así como lo quité Ya quedó puesto Ahora Sigue el sapo nuevamente Y armamos Y pelate carnal Hasta mañana Hasta mañana Nos vamos Bueno amigos Ahorita está frenado Porque le frené Para apretar esta tuerca Pero Hay que Ponerla donde da Y ahí va a ser Esta guasita chiquita Que lleva No la voy a tirar Es para Que la tuerca De seguridad Haga presión Así Entonces De ese modo Y Ya nos bajamos Una paloma para acá Otra paloma para allá Y listo amigos Hemos terminado Ánimo papá Hay que poner la llanta Esta es la suzodicha Y se ven chiquitas Las llantas normales Pero no Están bien grandes Ando cansado Ando todo Lo río Parece un viejito Ahí va Se acabó ruido Listo Bueno amigos Pues gracias A todos los que me dijeron Cómo quitar la barra Este Trae ese problema Hacía mucho ruido Golpeteaba mucho Ya quedó armado Todo listo Perdimos todo el día de hoy Pero hay tiempo Hay paciencia No tenemos prisa Ahí quedamos muy bien Ya aguardamos esta horita Aquí vamos a dormir Ya es muy tarde Para movernos Y mañana Llegamos temprano Para Colonete Mira 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 que Nos despedimos Aquí ahorita Mira voltea para allá A ver si ven las casitas Ahí es San Antonio del Mar Ahí es San Antonio del Mar Pertenece a Colonete Ahí al fondo No sé si vean las casitas Pero Esas son Me despido Cuídense mucho Seguimos en gira Los detalles van a pasar en el camino No hay forma de De evitarlo Consejo Para todo Hombre De su casa Hagamos las cosas Nosotros mismos Siempre me dicen Que por qué hago las cosas Yo mismo Cuando las ocupas En tiempo y forma Que no hay nadie Solamente tus manos Te van a sacar adelante Cuídense mucho